¡El señor Aro Turbina! ¿Alguien le gusta el branch por ahí? ¿Ves? ¡Vamos con algo de nirvana! ¡Vamos con algo de nirvana! ¡Vamos! ¡Vamos con algo de nirvana! 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 ¡Vamos con algo! ¡Vamos con algo de nirvana! 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 Fue volando a la vida Como ha sido mi vida Tú 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 Quiero por qué te preocupes, por qué no me has perdido No hay edificio de hallar por ti, no importa ya Yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo Yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo Aquí estamos, desde el centro, grande asúbilo, la pasación Aquí estamos, desde el centro, con un lado, no te pido No hay edificio de hallar por ti, no hay edificio de hallar por ti No hay edificio de hallar por ti, no hay edificio de hallar por ti ¡No hay edificio de hallar por ti, no hay edificio de hallar por ti Y Abdul-Eta casa Bio Dioses Genial te lo defiza Un saludo, ti pido Gracias.